1, 2, 3, 4, 5 Ok, esto es ridículo Entonces, son 720 Entonces, al momento Hola, como están chicos y chicas Bienvenidos ante ustedes A lo que sería este vlog Domingo Familiar Bueno, yo les había dicho que íbamos a sacar un vlog Uy, sale excelente Hola, que tal amigos de YouTube Bienvenidos a todos ustedes a este vlog En iKrisGaming Si, no estamos en un gameplay porque Les había hecho unas encuestas Que ustedes votaran por el contenido del canal Y bueno, pues La mayoría de la gente que votó Votaron como dos personas o tres Que no quieren vlogs Y la otra pues que sí Y nada más que los otros Pero bueno Domingo Familiar Yo les dije que vamos a hablar de temas De lo que ustedes pusieran en la descripción O de los que yo Se me ocurriría Uy, perdón, se me ocurriría o algo así Este, entonces Pues yo les vengo a hablar de un tema Que en verdad Está pasando mucho aquí Este Y simplemente les voy a dar mi punto de opinión Lo que Lo que es mi experiencia Porque a mí también me han pasado Montones de cosas No nada más Ustedes son los únicos que Que les pasa algo, ¿no? Que les pasa algo como Que les Que se burlen de ustedes Que lleguen a su escuela Y los odien Y bueno, pues Mi caso Mi caso fue muy Muy cabrón El chiste es que yo llegué a la escuela Todo bien Todo la ley Todo ligero Pero Pero Después Se empezó a armar todo Se empezó a armar todo Tuve una novia Tuve una novia Y se empezó a armar todo No sé No sé qué fue lo que sucedió Eh Pero bueno Terminamos por cosas X Que Se los puedo comentar en un video Este Y todo ese pedo Eh Terminamos por cosas X Etcétera Y pues Lamentablemente Ella se juntaba con La bolita de esos güeyes Entonces pues Pues ya saben cómo, ¿no? Me empezaron a atacar Nos empezamos a ofender En Facebook Eh Les dejaré las conversaciones Pero no quiero ningún problema ahorita No quiero que Ay Que le vayan y les digan No, la verdad Ya ese problema ya pasó Gracias a Dios Se 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 arregló, ¿no? Se arregló todo el pedo Y les voy a decir mi experiencia Y lo que yo sentí Pues simplemente Eh Si es feo, ¿no? Si es feo que Que empiecen a pelear Por cosas estúpidas, ¿no? Por cosas tan estúpidas Que bueno, pues Eh Mi experiencia Fue que pues Me empezaron a atacar Nos empezamos A insultar en Facebook En el grupo Del De nuestro salón Fue una mamada Grandísima Fue una mamada Grandísima Y pues Este Mis compañeros de la secundaria Entraron Y todo se pedo, ¿no? Hasta un pedazo Eh Pues pasamos a prepa Y pues Nos empezamos a insultar todos, ¿no? Y bueno, pues Yo era el jefe del grupo Yo era el jefe del grupo Y pues este Empezaron a decir a la profesora Que no les gustaba el jefe del grupo Que lo cambiaran a la verga Yo algo que aprendí muy bien de Ronaldinho Es que siempre A pesar de todo Saquen una sonrisa, cabrones Saquen siempre una sonrisa A pesar de tantos problemas Tus problemas Déjalos atrás, güey No te quedes en el mismo lugar Donde te pueden atacar Te pueden pisotear Te pueden Hacer millones de cosas ¿Entienden? O sea No se queden en el mismo lugar Como consejo mío Les recomiendo que sigan adelante A pesar de tantos tropiezos O insultos que les digan O que les hagan Siempre Siempre salgan adelante O sea No No se queden en el mismo lugar Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No, güey Al contrario Siempre Siempre Salgan adelante Siempre Si quieren Hacer sus metas Háganlas Si quieren Triunfar Triunfen No hay necesidad De tener alguien O algo a tu lado Para poder triunfar En tu vida ¿Ok? Nunca, nunca, nunca Siempre veanlo De lado positivo Ustedes siempre van a poder Solos Yo soy una de las personas Que Si necesito de alguien Primero veo Primero veo Si en verdad Necesito Si en verdad Necesito Por ejemplo No sé De una edición de video ¿No? De una edición de video Y que necesite algo Que no sé hacer Por ejemplo No sé Agrandar una imagen Ponerle zoom Supongamos Y yo lo que voy a buscar Buscar cosas Buscar Como hacer el zoom Investigas Lees Toda la mamada Para poder sacar Eso Y no pedir ayuda Yo soy una de las personas Que si no me ayudas Excelente Y si me ayudas También Excelente Pues Me sucedió Ese caso De De mi grupo Y pues Se arregló todo Si cambió En el jefe de grupo No pude sostener El puesto Porque era Era una bola Era una bola De huellos Contra mi Y pues yo Empezó a decirle A la profesora Que íbamos a cambiar En el jefe de grupo Y yo estaba así Cámbialo Cámbialo Así definitivamente Y pasaron a uno Medio listón O sea Listo pues Para que me entiendan Este Y ya todo pedo Así estábamos Y todo Y pues lo cambiaron Y ahorita Lo que es el problema Este El problema de todo eso Pues con la chava Que tuve problemas Que era mi novia Se fue de la escuela No sé Ahorita Los guiseos güeyes Me odian No sé si nada de eso Y pues Todo comenzó al plato Porque en Facebook Publiqué un video Ya saben como soy Jodón Y pues Si me vas a decir algo Dímelo en la cara O sea Incluso esos güeyes Hablaron El día viernes Un día viernes Por ahí que ya era El día viernes Hablaron con la profesora Tras mis espaldas Lo estaban diciendo en secreto Para que yo no supiera Y decían Decían Que no me lo decían a mi Porque me voy a sentir mal Hazme el puto favor Como verga Me voy a sentir mal Como verga Me voy a sentir mal De eso Solo dime Sabes que No nos gustas Como jefe de grupo Y te vamos a cambiar No hay pedo No hay pedo Así de simple A mi me da igual Si me cambian O no Yo voy a seguir Siendo igual Yo voy a seguir Siendo igual Yo soy uno de los Hombres que se llevan Un chingo Pero un chingo Se llevan con las mujeres Porque con la mayoría De hombres que me acerco Hay pedos Hay todo Y eso es lo que menos Me gustan Los problemas Yo soy una persona Muy pasiva Yo me considero Una persona muy pasiva Pero cuando tú me atacas Yo te ataco O sea es como un juego Es como un juego Que si tú me atacas Yo te ataco Y nos atacamos Hasta que En el que gane Pues ya Y yo soy de las personas Que no me dejo De nadie De nadie Absolutamente Desde pequeño Yo me fui a vivir Con mi padre En tercer y cuarto año De primaria Este Y pues mi padre Tenía una novia aparte Y tenía Y esa novia Tenía dos hijos Tenía dos hijos Pero no eran de él Entonces me trataban De la verga Güey Así todo Recibí putazos Todo Pero gracias a eso Aprendí a defenderme Aprendí a yo no dejarme De los culeros Esos que te hacen bullying Y todo ese peso Y por eso Me odio a la gente Me odio también a la gente Tanto en mi forma de ser Porque yo soy Uno de los tipos Que me gusta Tener paz Me gusta que la mujer Sea feliz Sonría Me gusta Hacer reír a la gente Y sobre todo Una mujer Y yo me llevo mucho Con las chavas Incluso en mi salón La mayoría de mis amigas Bueno de mis amigos O amigas Son mujeres Me junto más con la mujer Que con el hombre ¿Por qué? No sé Pero yo soy así Yo soy así Y no pienso cambiar Por nada el mundo No pienso cambiar Porque tú me digas O un suscriptor me diga ¿Sabes qué güey? No me gustan tus vlogs Yo los voy a seguir subiendo ¿Por qué? Porque me gusta el contenido De mi canal Me gusta sacar esto Me gusta platicar Con la gente Que en verdad me escucha Con la gente Que en verdad me apoya ¿Sí? O sea Saco este vlog Para darles un consejo Por si ustedes Están pasando algo así Yo Con la poca gente Que tengo aquí En mi canal 3.300 Y tantos Suscriptores En ese canal Apoyo Trato de sacar Un vlog Para apoyar ¿Vieron el mosquito? El mosquito Sale en el video Saluda mosquito Fuck you Este Y pues yo Con la gente Que me ve poca O mucha Trato de apoyar Incluso ahorita Un suscriptor Que tiene 9 años de edad Yo tengo 16 Ya casi 17 años de edad Le dije Si necesitas alguna ayuda De cómo mejorar Tu contenido del canal Porque revisa su canal Y si Su canal no tiene Muchas visitas No tiene mucha calidad No tiene calidad Entonces yo le dije Con qué programas grabar Etcétera Y me dijo Este Un amigo te puede añadir Que tiene también 9 años Y le dije Si no hay pedo Y ahora estamos platicando ahorita No le he contestado Porque he estado ocupado Estuve haciendo Comí Estuve haciendo cosas Lave los trastes Y pues por eso Y como mi consejo De esto Es que A pesar de Tantas cosas Que te pasen en la vida Que te caigas Te tropieces Te pisen Te tobo Te violen Hasta te violen No hay pedo Sigue la vida Aunque estés embarazado Y seas hombre Sigue la vida O sea No Sigan Sigan sus metas Sigan sus triunfos Y van a ver Que Que pues Van a triunfar En su vida Si ustedes quieren Tener dinero Quieren tener unos carrazos Quieren tener una familia Quieren tener una mansión Una casa Quieren ayudar a los de la calle Quieren ayudar a su familia Quieren ayudar a los enfermos Quieren ayudar Al mundo A cambiar Comencemos por nosotros ¿No? Si tú eres pasivo Te gusta La paz El amor Y tú quieres ayudar A cambiar Te vas a encontrar Con muchas barreras Muchas paredes Que no te lo van a permitir Pero tú vas a parecer Un martillo Y vas a romper Esas paredes Para salir Al triunfo ¿Sí? No te dejes Tirar O derribar O Quedarte ahí Por alguien Que no vale la pena Ahora en el mundo Hay mucha guerra Violencia Pero a pesar de eso Agarra tus problemas Los que tengas Escolares Familiares Sé que es difícil Lo comprendo Sé que es difícil Todos hemos tenido problemas Yo he tenido problemas familiares Escolares Sé que es difícil Pero agarra esos problemas Y los echas a la basura Los echas al bote Y tú sigue adelante Sigue avanzando Sigue avanzando Y sigue avanzando A pesar de cualquier cosa que te pase Sigue avanzando ¿Ok? Es el mayor consejo Que les puedo dar Como youtuber Como amigo Como una persona Como un humano Estamos humanizados hermanos Creo que todos nos debemos Apoyar mutuamente Tanto youtubers Tanto todo A mí no me cuesta Mencionar un canal Aquí en mi En mi blog Para ayudarlo Por ejemplo Que diga Pasen al canal de Everplays Pasen al canal de Sr. Legend Pasen al canal de Excel Games Pasen al canal de Epic Pasen al canal de Raze Perdón Este Y así Cosas así A mí no me quita nada Incluso Pasen al canal de Hola Soy Germán Le recomiendo sus vlogs Son buenos de risa O sea Nosotros promocionamos también A los youtubers grandes Y por qué Los youtubers grandes No nos ayudan a crecer Para hacer una comunidad De habla hispana mejor No nos cuesta ayudar No nos cuesta Ayudarnos mutuamente A nosotros No nos cuesta nada Si tú tienes algo en tus manos Con lo que puedas ayudar Dalo y ayuda Dalo y ayuda Tú puedes Ayudando todos podemos Bueno pues esto Esto es todo lo que le quise Decir en el vlog No sé cuánto duró No sé cuánto va a durar Cada vlog que saque Es depende de cuánto yo me extienda Si les gusta el vlog Dejen su like Su comentario De qué les pareció Compartan mi vlog Si alguno de tus amigos O tu familia Si está pasando algo Pásenlos Pásenle mi canal Que se van a sacar unos pedos Una sonrisa Con Skywars Y todo eso Hunger Games Todos los minijuegos De Minecraft Y pues bueno Ayuden a quien puedan ayudar Si tienen algo en sus manos Y pueden ayudar Ayuden De verdad También tienen Un correo electrónico Donde es Mapas-Minecraft.com Arroba-me.com Perdón Que ahí me pueden enviar Sus mapas de Minecraft Me pueden enviar Una foto de ustedes Que me han hecho a mí O algo así Algún tema en especial Que quieran hablar También El tema Si quieren hablar Un tema en especial O algún videojuego Que grabe Abajo en la descripción Abajo en los comentarios Del video Pueden también comentarme Qué les gustaría que hable Qué juegos quieren que hable Para que me puedan ayudar También Y gente No se dejen derribar Por nadie Sigan luchando Y sigan luchando Y viva México Cabrones Viva México Putos Que le ganó Estados Unidos Cabrón 3-2 Puto Según yo Si 3-2 Pero bueno Ni orgulloso De la política Ni nada De eso estamos Pero bueno Sonrían a la vida Vean el lado positivo La vida se hizo Para sonreír Chavos y chavas No para llorar O para estar tristes Vale Aquí un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Los quiero Un besazo Suscríbete Y dejo tu like Si no Voy a agarrar Y me echo tu jefa Un saludo Y espero que les haya gustado El vlog Apóyanlo Nos vemos Chau Chau Y como siempre Me despido Con un Poema Con alguna reflexión Que Si te caes Levántate Si te vuelves a caer Vuelve a levantar Y si te vuelves a caer Levántate las veces Que sean Tú puedes triunfar Si tú quieres Nos vemos Chau Deja tu like Chau Chau